Hola, un gusto compartir con ustedes esta nota. Les comento, estamos en Team Hakio, junto con la compañía de tres integrantes de Japón, de Taekwondo ITF. Sungri Khan, dos veces campeón mundial en la parte de formas. Shijo Kimura, también es medallista en varios mundiales y también en campeonatos asiáticos. Y Sima Nakazawa, que es alumno de ellos y vino a compartir entrenamientos. Están de visita en Argentina durante dos semanas, capacitando al Team Hakio en lo que es la parte de formas. Y bueno, compartir todo lo que es nuestra experiencia en la parte de combate. ¿Qué piensas de la nivel de Taekwondo en Argentina? ¿Qué piensas de la compañía de Taekwondo? Que hay un buen nivel, sobre todo en la parte táctica y que la gente, los luchadores de acá, tienen más estrategias que en otros países. Muchas gracias. Muchas gracias por su visita. Gracias. Gracias. ¿Qué piensas de la compañía de Taekwondo? Gracias.